hola bienvenidos aquí estamos en defense grid un juego que está regalando epic games hasta el día 21 de diciembre a las 5 de la tarde que entonces dejaría de regalar este juego y regalaría otro entonces como niveles de la comunidad al despertar vamos a seleccionar estos son campañas wow tenemos que cargar a los alienígenas historia vale hay cuatro campañas como acabamos de ver wow aquí clic o coste 100 ametralladora selecciona torres y os traigo pues bueno este vídeo para ver los gráficos puestos altos se ve que debe ser un juego antiguo con los gráficos o sea viejo de hace cuatro años o cinco hay tres alturas desde donde puedes jugar gira la rueda al rato y a mí me encantan los costos de defensa mechizo de momento tenemos que esperar a que acabe esta conversación esto parece en un embalse y nada lo podéis pillar hasta el día 21 o sea mañana a las 5 de la tarde que es cuando se acaba a ver es hora de empezar a colocar torres gastará tus recursos pero caramba es para lo que están siempre no me bajan ahora dentro de la por los núcleos de energía si se hacen con alguno escaparán para recuperar los núcleos de energía me apago va a ir a conseguir los núcleos matando los bichos el estado de los núcleos de energía aparece arriba en la izquierda vale el color verde indica que un núcleo está seguro y el amarillo que ha sido robado pero todavía lo puedes recuperar el rojo vamos a utilizar unos cuantos robots para tu educación ponte cómodo y observa vale y donde empieza aquí o que tengo que hacer o poco con otra metralladora no no ya está vale aquí bien estos son y también debería mencionar que sus ataques tienen un dado positivo cuantos más destruyas más recursos podré recoger de entre los saludos mira primera primera está como se llama ahora me sale logros que no sabía que habían logros en el pigames vale ahora que las torres son invencibles tienen una munición ilimitada y puedes colocar tantas como quieras vale yo lo que me pregunto por mejorar la o cambiar y puedo venderla pero no puedo mejorar la vale de momento cuando construyes la torre el anillo brillante indica su radio de acción el anillo brillante vale no me he fijado en eso pero de momento pues pasamos con estos alienígenas no tengo no tengo para se nos va a escapar uno si me ha escapado uno oye cabeza más necesito aquí pasta y ya puedo construir una metralladora vale y construimos una metralladora aquí no puedo fíjate 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 vale ojojo bueno 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 aquí estamos consiguiendo logros como nunca el problema es que de momento no puedo colocar más torres oye no me digas que que al menos son por otra más núcleo a ver mira mira si desde aquí también disparan vale 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 núcleo amarillo uf 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 y sin destrozando el chisme así llevan parte del núcleo ahora se nos cargo que pasa vuelve al núcleo que interesante vale 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 esto ya me parece más más normal de momento esto porque es el comienzo pero tendríamos más torres y me imagino que las mejoraremos como en otros juegos de todos de fresca he jugado anteriormente porque ya subí un juego que no me acuerdo como se llamaba no lo acabé pero hoy estaba bien vale ahora aquí el núcleo se ha recuperado y no ya está ya está hemos pasado las tres oleadas perfecto continuar historia desafío de historia el modo historia pero todos los alienígenas son más fuertes selección de misión vale esta es la que hemos jugado o es esta no esta es la que hemos jugado luego aquí tenemos relajado o sea equipo completo las mejoras están disponibles sugerido por el miembro de la comunidad salmusco la gestión de comunicaciones se encuentra en terreno el desierto bueno tenemos aquí pues desafíos oye 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 fijaros que la recompensa se 49 600 49 800 nada un poco lo mismo yo creo que voy a seguir a seguir en modo historia eso ha sido un trabajo bastante y ahora tenemos que conectar a la verdad dentro de comunicaciones para ver qué es lo que se nos dice es que es final provoca daño en su área lo que hace y aquí nos interesa esto es absolutamente esencial tienes que recordar el núcleo espérate estoy pensando para salir por aquí o que se va a salir por aquí no sé sin colocar aquí es que las ametralladoras son fundamental en cambio es verdad ahora veo el círculo fijaros en infernal que poco alcance tiene por ejemplo la ametralladora tiene mucho más es que aquí por ejemplo ametralladoras aquí fue la ametralladoras menos aquí las esquinas que igual pondríamos otra vale la torre infernal es un arma de corto alcance vale empieza ya para vender uno a ver si es que es eso porque no me deja empezar la misión para colocar aquí a no ya no puedo me cago en la leche para ti quiero construir aquí un momento ametrallador que le den mira 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 que pichos más feos ahí van más bichos que feos son pero me gusta mucho cómo se ve el juego me gusta me gusta contra alienígenas me encanta ametralladora está aquí llega la ametralladora no a ver la idea es que dispara en todo momento sí 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 ya no sí 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 fíjate fíjate perfecta perfecta así me gusta y aquí en cuanto pueda otra ametralladora y ya luego aquí sí que unas infernales de estos sólo por probarlos más que otra cosa con ellos no consigo acordarme ahora claro pueden ir por ahí este camino no es más corto no no vuelven atrás o algunos se meten por aquí no no porque está esto obstruyendo vale eso es bueno saberlo no puedo construir más ametralladoras pero me gustaría mira 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 dios como mola son robots alienígenas no guau la hostia vale vale aquí metralladora aquí infernal de éstas no llega vale aquí ametralladora entonces ya verás tú aquí cómo cambia la cosa tras cierto tipo de alienígena por si no te habías dado cuenta y también la colocación es bastante importante por eso evidentemente lo siento muchísimo vale esto está prácticamente enfrente aquí sí que nos interesa ya una infernal tenemos para otra ametralladora pero quiero colocar aquí una infernal aunque sea de corto alcance y aquí quiero colocar una ametralladora cuando pueda el manejo es súper sencillo y luego los gráficos me gusta un montón los alienígenas también mira 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 molan bastante con caminar wow el lanzallamas me imagino que en ajustes podrás poner la vida que tienen imagino el juego se guardará automáticamente en puntos de control para determinar si eres derrotado podrás reanudar la partida en el último punto de control vale ametralladora vamos luego aquí en las esquinas nos conviene ametralladora y aquí otra ametralladora cuánto se pueda se abandonas un nivel antes de que termine se guardará tu progreso que bien perfecto y se nota mucho que es de hace tiempo el juego o es que está hecho así no sé pero fijaros estas calzadas por ejemplo está hecho como a dibujo me recuerda a algunos juegos de la play 2 pero da igual en los toques de fans y encima contra aliens que más puedo pedir vale aquí no puedo hacer nada aquí metió torre de todo aquí me gustaría meter un chamuscador de estos venga 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 ánimo ahora puedo y con esto vamos fíjate no llegan muy lejos guau muerto hay uno perfecto es posible reciclar las torres ametralladora que la retrocese y podré recuperar parte de los recursos a esta tía aquí que añadió yo a quien he ido ametralladoras vale aquí una del infierno y aquí podría añadir otras dos de infierno o sea de fuego oleada 5 ojo ahí van los alienígenas según vayamos cargándonos alguno si no voy a poner aquí full metrallador así tampoco te crees tú aquí no me meto a metrallador así ya ya las reciclaré pero no sé cuánto cuestan cuestan 100 pero fijaros que nos devuelve 75 o sea perdemos si la cambiamos o sea perdemos 25 puntos monedas como quieras llamarlo ahora fue la metralladora no sé nos han enviado aquí tres tochos pero vamos que no va a hacer nada oleada 5 de 6 esta última oleada me imagino que será con un bolso o algo me imagino recursos 90 punto de control guardado se están llevando ahí del núcleo pero bueno da igual bueno era dictador otro otro logro vale de nuevo en la brecha guau aquí no sobrevivió nadie aquí empieza venga 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 vamos a ver vamos oye porque no lo derrotan con facilidad bueno fíjate aquí vamos la línea de de ametralladoras mira 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 bueno 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 en este juego hay horas y horas de entrenamiento y de entretenimiento que diga Tengo ganas de ver nuevas torres Y cosas así Que eso va a estar muy muy chulo Vale Aquí vuelve a disparar Venga Por él Ya se han cargado uno grande Queda uno grande Y unos pequeñitos que no van a llegar aquí al final Ni queriendo Es la última oleada Esto está ganado Pues voy a subir un vídeo Donde voy a mostrar un juego gratuito de Steam Que se llama Un forzament Es para cemento Una cosa así se llama Es un among us en primera persona Está bastante chulo Porque da como una sensación Más así de terror que de otra cosa Es la sensación de jugar En esa perspectiva Es muy distinta A la mukhaas Me refiero Vale Y hemos conseguido otro logro Hemos completado esta misión Las primeras Como siempre son Pues fáciles Son para Ir aprendiendo controles Torres Etcétera Mejor imposible Vale Puntuación Y aquí tenemos detalles Mira Construidas Vendidas Destruidas Invasores Vale Pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego Lo vamos a dejar por aquí 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 Lo vamos a dejar por aquí